Chat. Para generar un chat, primero activa el modo edición. Después selecciona la semana, tema, pestaña en la que se desea colocar el chat. Ahora da clic en la lista desplegable Agregar actividad y selecciona la opción Chat. Con base en el guión formacional, copia y pega el nombre de la sala de chat a generar. Siguiendo las reglas de copiado de texto, coloca la información indicada en la introducción, respetando el formato de texto indicado en el guión. Selecciona la fecha indicada para la próxima cita. Con base en el guión formacional, configura ajustes comunes del módulo. Las opciones utilizadas aquí son modo de grupo, categoría de calificación actual. Para finalizar, presiona los botones Guardar cambios y regresar al curso o Guardar Cambios y Mostrar.